Clabelito colorado Que de la mata cayó, Clabelito Todo lleno de rocío Como te cogiera yo, Clabelito Clabelito, Clabelito La madrugada se ahoga En los esteros delato El alba tururaguato El alba tururaguato Viene sin pica ni suga Jumitos ponen en boga Sueños de café conado Leche cuentos al ganado Ñengere madrugador Y canta el ordeñador Clabelito colorado Si quieres partida buena Cuando juguemos al naipe En las orillas del campo En las orillas del campo Yo tengo colchón de arena Pero no amargues mi pena Con celos del bocón Él ya su suerte siguió Y yo sola con mi suerte Por algo soy limón fuerte Que de la mata cayó Clabelito 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 Gracias por ver el video